Todos necesitamos una luz para seguir, todo comienzo necesita vida. Una esperanza que alumbre al mundo en tu devedor, la más grande esperanza para ti. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre, solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti, Jesucristo, esperanza en tu vivir. Cristo su vida los dio para devolver su luz, cuando el mundo perdió la esperanza. Ven con el pueblo que busca el vivir tal cual Jesús, que llegará donde siempre reina paz. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre, solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti, Jesucristo, esperanza en tu vivir. Año nuevo, vida nueva, esperanza en tu vivir. Año nuevos, vida nueva, esperanza en tu vivir. Gracias por ver el video